Yo tengo un sillón de marruecos que extraña tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas Catorce duquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulsa el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez y me matas y vuelves Que bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Tú tienes el don de lo extremo no hay como evitarlo Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo Tú tienes el don de lo absurdo y hay que soportarlo Sería mejor desde luego que tú no existieras Si tú no existieras serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras serían más cortos los días Si tú no existieras sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras serían más cortos los días Si tú no existieras Si tú no existieras Si tú no existieras